Siempre tomando Ya se ha terminado y que eres parte del pasado Si me extraña eso ya no es cosa mía Yo fui clara cuando a ti yo te decía Que lo nuestro ya se estaba complicando Y no había como remediarlo Que ahora tengo en mi vida Al que quiero y que puedo llamarlo el amor de mi vida Me encontró justo cuando creía que estaba perdida Y en sus brazos me siento mucho más querida Porque el amor de mi vida Está junto aquí enfrente de mi y es como lo pedía De verdad es yo que sois feliz y que encuentres un día Alguien más porque en este momento yo soy comprometida